Otro día más, otro día menos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esta vez con un poquito de player unknown Ya sabéis que la semana pasada hubo un pequeño parón, bueno un pequeño, el que dice un pequeño dice un gran parón Pero bueno ya sabéis cual ha sido el motivo, que fue el perrito que rescatamos, que el vídeo está en el canal por si le queréis ver, que ya tiene hogar Pero el caso es que no he podido estar con el tema hasta ahora, que os traigo una recopilación de los momentos más estúpidos e idiotas Jugando a player unknown, tanto con mis colegas, con unos suscriptores de Murcia, que también prácticamente son amigos míos, que los aprecio un montón Y la verdad es que nos echamos unas risas de morirnos, así que nada, espero que os guste Vale, pecado, adjudicadito Capital Capital No lo sé, no sé cuánto dinero ganan Joder, de verdad Mierda Hijo de puta Madre mía, tío Mis amigos huelen a puta mierda No, eso hueles tú Ah, espera Bien Somos los descamisados ¿Será un peo por ahí? Va corriendo como una rata, no te preocupes Son dos, te están matando Perfecto Pero, ¿por qué dejo a tantos fuera de combate y no los mato? ¿Yo no les doy tanto? Joder, de la hora, coño Otro, venga, joder ¿Lo ves, niño, breceta? Detrás, Alfredo, cuidado Tranquilo, tranquilo, bucielito Joder, tío, está más seco esto que... Joder, que venga alguien Venga, mira, 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 mira Bueno... Veinte, veinte Veinte norte Por el norte Vaya, ratas de cloaca Tiro el tan ahí en el... Joder, puta Joder, puta Vale, cabrón ¡Hostia! ¿Dónde estaban disparando? ¡Huah! ¡Mierda! ¡Me dan, me dan! Bueno, agradecer a mi suscriptora, Kipper Que me ha regalado estos pedazos de pantalones Con los que ya por fin no me aprieta el paquete Y puedo correr libre y alegremente por el campo La cojo yo, Sergio, y ahora trago Vale Ramón, Ramón, que ha metido sus ojos de elfo Mi ojo de elfo Hacker Hacker, esto es por su sitio Solo de hacker Aimbot A ver, hay gente Aimbot y tiros perfectos Salta y puñetazo, mano, salta y puñetazo Ya está, uno, uno Nada, está muy bueno Mira, yo le he matado a uno a puñetazo Me cago en la puta Que soy Qué pedazo negro Venga, vení pa' mí ¡Estás pa' mí! 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 ¡Bata! ¡Cómete a mí! ¡Bata! ¡Bata! Estaba en la planta de arriba, ¿no? Vale, estoy viendo Mátalo, mátalo Otro más a tu derecha ¡Ah! ¡Joputa! ¡Recargo, recargo! ¡Aguántale! Vale, uno ha caído Yo estoy en la otra casa Vale, y el otro está aquí Espérate, espérate Que el otro está aquí, ¿eh? ¡Corre! O sea, ha saltado Ha saltado abajo ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Es tuyo! ¡Vale! ¡Uff! ¡Recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! Te está esperando, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¡Es Eribe Vallecas, tú! ¡Que te lleve con las pistolas, eh! ¡El puto rebote! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que está por ahí! ¡Es igual que el roño de Texas, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No está ni como una puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El puto rebote! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene que tap... Tiene que tap... ¡Tiene que tapo! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Un Kiko! ¡Pin! ¿Cuándo digáis? Pues ya Buen día, ¿pero por qué tiráis ya? Claro, nos habéis dicho la marca roja Claro, ¿y por qué me dices que ya? Pues porque hay que tirarse ya ¿No dijiste que te tirabas antes y llegabas antes? Porque ibas en plan... Luego te tiras delante encima del punto Y te tiras en picado Sergio, no pongas palabras en mi boca Que yo no digo, ¿eh? ¡Pero si te has tirado antes, cabrón! ¡Que encima, doctor! ¿El Win24, hermano, vale para algo? ¿El Win24, hermano, vale para algo? Sí A ver, si tienes puntería A lo mejor es tu hermano, pues no lo es Pasa, me estás diciendo que no tengo puntería Que pasa con tu cabeza Hombre, una pistola Hijo puto al gato, tío Se acaba de cagar y huele la casa mierda ahora mismo ¿Seguro que ha sido el gato? No A ver No sé yo si un gato puede causar esas sensaciones Escucha, que su gato mide 15 centímetros ¿Vale? Sí, pero suelta mojones como tu cabeza, chaval Mi gato ¿Qué le das de comer al animal? Su propia mierda, ¿sabes? Se la mete por la boca Se come así mismo y luego se caga He vuelto a nacer como el ave fénix 5 veces esta semana, por el amor de cristo Le faltan ya cuatro patas al gato Hay tres Alvera, ayúdame No, murfi Ayúdame No, ayúdame No, ayúdame No, ayúdame Claro, el tema es Si vamos a pecado Te tienes que tirar He pecado Muy rebuscado Se lo ha estudiado Lo peor es que se lo ha estudiado Sí, lo tengo para rollo en una hoja que pone Para hacer la del partner Exacto Apuñetazo, ¿sabes? Una copeta Choque Tío, qué malo soy, ¿verdad? Es que soy un atrae Qué malo, tío Qué malo, tío Es que soy muy malo, tío Es que joder Es que soy muy puto malo, tío Es que se ha liado a pegarle tiros Es que se ha liado a pegarle tiros ¡Fuera el otro! ¡Fuera el otro! ¡Fuera el otro! Lo ha tumbao Madre mía, madre mía, mi niña Madre mía, mi niña Qué pensaba, eh Te van a pegar un cacharrazo en el hocico Tíralo, tíralo, cinta Títate la camiseta y los pantalones Fuera Pero quédate los guantes Ahora Eso no, si los guantes las zapatillas Las botas, me las quito también Tío, que te va a hacer daño en los pies Con ese pelo que lleva Ese pelo que lleva Ese pelo que lleva Parece que ha dado un calambrazo, tío Parece Alí José, tío Alí José Granja Pues salimos ya, sí Los leones viene el nombre de la... Porque era una ciudad Te leía mucho Entonces... Joder 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 Dios Te joda el puto paracaídas Y te reviste en la cabeza, tío Una granada de humo ¿La vas a sustar? Vas a acabar ahumado Claro, es que estáis poniendo ya un nivel de chiste Ya es que me da miedo hacer algo bueno Ya no puedo... Pues por mí nos empezamos a mover ya a... ¿Dónde? A Montenuevo. A El Minuto, eh. Nos vamos a Montenuevo, directamente. Montenuevo está en todo el centro. Si pasamos primero por Chumacera y luego por Ladrillera... Me estaba tirando el globo, ¿vale? Que alguien me las corte ya. Toma. Tienes una pinta. Estoy haciendo tu cadera de mano. Lo sabía. Estas con toda la revista de líneos. Puta, viga. ¡Jajaja! 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 ¡Y me he caído! Yo qué sé, ya matalo, tío. La vida que la han dejado matalo ya. ¡Todo botiquín, tío! ¡Todo botiquín! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Joder, tío! Se me han partido el pecho, tío. Es que lo estaba diciendo. Le va a dar una... ¡Ay! 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 ¡No puede ser nervioso! ¡Ay, sí! ¡No puede ser nervioso! ¡No puede ser nervioso! ¡No puede ser nervioso! Nada, pues hasta aquí esta recopilación de los momentos más chorras, tanto con mis colegas como con mi gente de Murcia, que los aprecio un montón y para mí es un placer andar liándola con ellos. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre os digo, en los comentarios podéis dejar cualquier sugerencia o idea que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!